Querer como te quiero, mirar como te miro, soñar como te sueño, jamás no había sentido Querer como te quiero, mirar como te miro, soñar como te sueño, jamás no había sentido Vivirás para siempre en mi recuerdo, viviré para decirte que te quiero Aunque lejos estés de mi sendero, siempre serás mi único consuelo Aunque lejos estés de mi sendero, siempre serás mi único consuelo Querer como te quiero, mirar como te miro, soñar como te sueño, jamás no había sentido Querer como te quiero, mirar como te miro, soñar como te sueño, jamás no había sentido El amor de mi ser se fue contigo, no volveré a querer porque te quiero Cuando quieras amor vuelve conmigo, para decirte siempre que te quiero Cuando quieras amor vuelve conmigo, para decirte siempre que te quiero Querer como te quiero, mirar como te miro, soñar como te sueño Jamás no habría sentido, querer como te quiero, mirar como te miro, soñar como te sueño Jamás no habría sentido Otra besita Muy bien Muy bonito Querer como te quiero, mirar como te miro, soñar como te sueño, jamás no habría sentido Querer como te quiero, mirar como te miro, soñar como te sueño, jamás no habría sentido Querer como te quiero, mirar como te miro, soñar como te sueño, jamás no habría sentido